¿Cómo no quedé a alabarte si recibo de ti tu grande amor? Señor, eres para mí el mejor amigo, eres tan bueno, Señor. Señor, lo que tú me has dado es hermoso, me diste libertad al ser cautivo. Pagaste con gran precio mi rescate, eres tan bueno, Señor. Señor, yo solo quiero alabarte, cantarte salmos, oh Jesús. Y no hay hoy yo con qué pagarte, recibe mi canto de gratitud. Oh Señor, recibe mi canto de gratitud. Cada día me deleito en tu amor que es más dulce que la miel. Señor, mi corazón y amor te entrego, eres tan bueno, Señor. Señor, lo que tú me has dado es hermoso. Señor, me diste libertad al ser cautivo, pagaste con gran precio mi rescate, eres tan bueno, Señor. Señor, yo solo quiero alabarte, cantarte salmos, oh Jesús. Y no hay hoy yo con qué pagarte, recibe mi canto de gratitud, oh Señor. Señor, recibe mi canto de gratitud. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No te vayas. Quédate aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué será cuando estemos más allá donde está el Señor Jehová y los santos? ¿Qué será cuando estemos más allá donde está el Señor Jehová y los santos? ¿Qué será cuando estemos más allá donde está el Señor Jehová? Si aquí sufres por mi Cristo, lágrimas tú has derramado. Se te cierran los caminos y te sientes desmayar. En esos momentos tristes, alza tu mirada al cielo y nunca te desanimes. ¿Qué será cuando estemos más allá donde está el Señor Jehová? ¿Y los santos qué será? Cara a cara le veremos a mi Padre Celestial. Santo, santo cantaremos y más lágrimas no habrá. ¿Qué será cuando estemos más allá donde está el Señor Jehová? Oh, qué hermoso ahí será. El hombre sin Dios no es nada. Tan frágil es su vida, tan frágil es su vida, que ahora permanece y mañana ya no es. Siempre busca y nunca encuentra cómo saciar su vida. Pues cree que los placeres le traerán alegría. El Señor Jehová, que equivocado está, sólo en mi Jesucristo hay felicidad. Ya no hagas más allá donde está el Señor Jehová. Ya no hagas más duro tu corazón. Ven a Cristo, Él te espera con brazos abiertos. Con amor, Él te llama. Ya no hagas más duro tu corazón. Ya es tiempo que tú te decidas, rinde a Cristo y tu vida. No hagas más duro tu corazón. Ya no hagas más duro tu corazón, ya no hagas más duro tu corazón densaán. Pues cree que te ha resultado con tu vaddad. Con amor, Él te citará condenas y te solución, de entonces que tú te explicas siempre les cuaches. Ya y por lo que terickas. No dejes pasar más el tiempo, acéptalo y mi amigo Porque quizás mañana tarde ya será Tu vida en Jesucristo será muy diferente Cambiará tu destino y le dará sentido No lo pienses más, Él te quiere dar la oportunidad Ya no hagas más duro tu corazón Vele a Cristo, Él te espera con brazos abiertos Con amor, Él te llama Ya es tiempo que tú te decidas Rinde a Cristo en tu vida Rinde a Cristo, Él te espera con brazos abiertos Señor, hay momentos difíciles en mi vida En los que siente mi ser desfallecer Mi alma siente sufrir Las luchas y la aflicción Tienen a mí Pero de pronto recuerdo tu palabra Que me dices fuerza que hice valiente Yo estoy siempre a tu lado No te dejaré Y por siempre te ayudaré Yo estoy siempre a tu lado Te ruego tu ayuda, Señor, por el camino Por el camino Porque yo sé que no existe otro sendero Aunque sufra y llores Mi premio tendré y será vivir contigo Pero de pronto recuerdo tu palabra Que me dices fuerza que hice valiente Yo estoy siempre a tu lado Yo estoy siempre a tu lado No te dejaré Y por siempre te ayudaré Yo estoy siempre a tu lado Yo estoy siempre a tu lado Hola, yo estoy siempre a tu lado Yo estoy siempre a tu lado Dentro de mi corazón Deseché todo lo bueno Y me hundí en mi soledad Como muchos hay En mi soledad, en mi soledad Pero buscando consuelo Escuché una dulce voz Busca solo este camino Solo dame el corazón Tu corazón, dámelo Tu corazón Palabras de Jesucristo Que me hablaron con amor Y sintiendo sus caricias Aquí en mi corazón Se lo entregué Porque este es mi corazón Me invadió una dulce calma Y mi esperanza brilló Y me dio Cristo su ayuda Que sus manos sentí yo Se fue el dolor Y llegó el amor Con mi Señor Con mi Señor Su calor Su calor me fue cubriendo Sentí yo a mi Señor Alcancé yo de su gracia Y me dio su bendición Me dio su amor Su grande amor Su grande amor Y me salvó Lágrimas de la oscuridad De mi corazón De mi mejillas De mi mejillas limpió Me ascendió en justicia eterna Y mi amor Y mi amor Y mi amor Y mi alma redimió Y su resplandor Me dio calor Su resplandor Palabras de Jesucristo Que hoy te llaman con amor Y si sientes sus caricias Allá en tu corazón Dáselo hoy Tu corazón Tu corazón Tendrás una dulce calma Tu esperanza brillará Te dará Cristo su ayuda De sus manos sentirás Se irá el dolor Y vendrá el amor Con mi Señor Se irá el dolor Y vendrá el amor Con mi Señor Se irá el dolor Y vendrá el es Era una noche hermosa, era una noche especial Unos pastores cuidaban a sus ovejas en paz Pero de pronto un ángel se presentó ante ellos Dándoles buenas noticias, diciéndoles no temáis Porque hoy ha nacido en la ciudad de David Un Salvador, que es Cristo el Señor Porque hoy ha nacido en la ciudad de David Un Salvador, que es Cristo el Señor Un Salvador Y les daré una señal A Yairiz al niño envuelto Acostado en un pesebre En la ciudad de Belén Y de repente un coro Ángel y calentonó Esta alabanza hermosa Con regocijo exclamó Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Y buena voluntad Para con los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Y buena voluntad Para con los hombres ¡Gracias! 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 En mi corazón ¡Gracias! No me puedo expulsar Es inexplicable esto que siento Que me impulsa a alabar a Dios Y fui como la arena de la mar No había en mí nada especial Entre miles me escogió Dios Y su hija me llamó Siendo rey me hizo heredera Y su hija me llamó Tan solo con guardarme Yo quiero con júbilo alabarle Adorarle, bendecirle por siempre Y anunciarlo al mundo entero Y fui como la arena de la mar No había en mí nada especial Entre miles me escogió Dios Y su hija me llamó Siendo rey me hizo heredera Y fui como la arena de la mar No había en mí nada especial Entre miles me escogió Dios Y su hija me llamó Siendo rey me hizo heredera No había en mí nada de la mar No había en mí nada especial No había en mí nada Y su hija me llamó Una vez más estamos aquí, ante tu presencia, Señor, para expresarte nuestra gratitud, con alabanzas del corazón. Señor, ese año que ya pasó, nos has guardado en tus manos, Señor, tu misericordia nunca se apartó de nosotros, oh Señor. Gracias, muchas gracias, por tu amor, mi Señor. Gracias, muchas gracias, hoy te damos. Y si hemos salido victoriosos, fue por tu ayuda y no nos has desamparado. Gracias, mi Señor, muchas gracias, te damos hoy. Música Ese año que ya pasó, nos has guardado en tus manos, Señor, tu misericordia nunca se apartó de nosotros, oh Señor. Gracias, muchas gracias, por tu amor, mi Señor. Gracias, muchas gracias, hoy te damos. Y si hemos salido victoriosos, fue por tu ayuda y no nos has desamparado. Gracias, mi Señor, muchas gracias, te damos hoy. Hoy Hoy Música Cantando y llorando, cantando y llorando, yo voy caminando, cantando y llorando, hoy rojo un volación. Música En donde me espera, mi Padre amorosa, que un día con su sangre, Él me redimió. Música A veces la prueba se torna difícil, y Satanás quiere hacernos caer. Música Pero de la mano del omnipotente, yo voy caminando y sé que llegaré. Música La lucha del mundo cada día aumenta, y en mí aumenta el gozo que me hace. Música 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 La fe y la esperanza, nunca se terminan, dijo que vendrían y lo cumplirán. Música Andando y llorando, gemiendo hacia el cielo, al que me salvó, espera. Música 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 Dios, tantas cosas hermosas, le han dado a mi vida, no sé cómo pagarte. Música Tú, eres agua de vida, me has dado alegría, en mi diario vivir. Música Con gratitud cantaré, adiós, pues medio de su amor y poder. Música Oh Dios, grande es tu misericordia, eres maravilloso, inigualable eres tú. Música 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 Yo, solo espero ese día, cuando el cielo se abra, y de paso a mi red. Música Música Hoy, con paciencia le espero, añorando el momento, cuando me encuentre a él. Música 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 Música